Cuba Información Bueno, vamos a continuar con el programa, en este caso hablando de economía cubana. Recientemente han salido artículos muy interesantes tocando el tema de la economía cubana, tocando el tema de los cambios estructurales que ha sufrido la economía cubana y que está sufriendo la economía cubana actualmente. Y bueno, como esto es un tema de vital importancia y muy interesante, voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar sobre esto. Hace unas semanas entrevistábamos en Cuba, en La Habana, a José Luis Rodríguez, que fue ministro de Economía, bueno, en los años difíciles del periodo especial o en una buena parte del periodo especial, que ahora trabaja como investigador adjunto al Centro de Investigaciones de la Economía Mundial y que es una persona, yo diría, que tiene un gran talante pedagógico sobre los temas de la economía cubana y sobre los cambios que está sufriendo o que está, bueno, por los que está transitando la economía o el socialismo, el modelo socialista de Cuba. Es una persona que explica, yo creo que además con mucho realismo, qué es lo que está ocurriendo y sin grandes triunfalismos, ¿no? Es decir, que yo creo que tiene un toque realista muy bueno sus artículos. Leíamos unos recientes factores claves en la Estrategia Económica Actual de Cuba, publicado en Cuba Contemporánea en cuatro partes, y hace un repaso a pasado, presente y a futuro inmediato de este tránsito, de una economía planificada muy centralmente, una economía básicamente estatal, a una economía en la cual el Estado va a seguir teniendo las riendas o las palancas fundamentales de la economía. La empresa estatal socialista sigue siendo el pulmón de la economía cubana, pero que también se incorporan otras formas de propiedad. Y él menciona algo que yo en la entrevista que le hicimos, bueno, pues subrayé, incluso pusimos en el titular, y es que un elemento fundamental es la participación de los trabajadores y las trabajadoras de las empresas estatales en estas transformaciones. Y que Cuba debe transitar de una participación del conjunto de trabajadores consultiva a una participación deliberativa, es decir, una profundización en la participación. Y que sólo así van a poder tener éxito los cambios, sobre todo en el sector estatal. ¿Por qué? Bueno, él mismo lo reconoce, hay un déficit de eficiencia en la economía cubana, arrastrado por muchos años, sobre todo estos últimos años de periodo especial, cuando el salario ha perdido, o perdió hace, en los años 90, y bueno, sigue sin poder recuperar su valor real. Él habla incluso que el valor o el poder de compra del salario actual de un trabajador, una trabajadora de Cuba, es casi la mitad que en los años, final de los años 80, ¿no? Como media, por supuesto, ahora hay unas diferencias un poco mayores, y también hay unos estímulos a la productividad, etc., que han aumentado en algunas de las empresas del Estado el salario. En principio, él hace un repaso por algunos renglones de estos cambios económicos, habla que Cuba se enfrenta a algunos aspectos positivos, por ejemplo, la renegociación de la deuda externa, la cancelación del 70% de la deuda con México, el 90% de la deuda con Rusia, la antigua deuda soviética, y que el propio Club de París, en estos momentos, está iniciando un proceso de renegociación de la deuda que tiene Cuba desde los años 80, que asciende a 16.000 millones de dólares. Él dice que esto es algo importante porque Cuba, en estos momentos, depende no solamente, o digamos, en las perspectivas de cambio en el modelo económico, depende no solamente de la inversión que puede venir, sino también incluso del crédito que pueda recibir para la modernización de la economía, etc. Y bueno, pues recomendamos este artículo que tiene muchísimas otras aristas, y bueno, pues vamos a hablar un poquito de economía. Sí, yo una de las cosas que me quería centrar en todo lo que has comentado es la faceta del campo agrícola, que yo creo que es una de las cosas que va a tener muchísimos cambios, justamente por el ánimo deliberativo de esta nueva etapa, y también sobre todo por los importantes cambios que va a tener que ir promoviendo, sobre todo por las diferentes oportunidades que se van a ir dando. Por una parte, también tener en cuenta que el periodo especial debilitó muchísimo la infraestructura productiva del país, algo que ha acarreado a lo largo de todos los años que han venido después, sobre todo con el terreno actual que nos encontramos, en donde la producción no da abasto con las necesidades y con las demandas que cada vez van manteniendo la población. A todo esto se abre un nuevo periodo en el que hay muchísimos cambios, como ha comentado ya antes José, en donde por una parte están las cancelaciones de la deuda, lo cual es un incentivo muy importante, y por otro lado también la entrada de capital y de crédito que va a permitir desarrollar estas diferentes áreas, siempre con unos preceptos muy claros, como son el tema de la sostenibilidad, el ser participativo en cuáles son las demandas de determinado sector y cuáles son las capacidades de ese mismo sector, no solo en el tema de la maquinaria disponible, que si los cambios siguen dándose se va a poder importar maquinaria con la que actualmente no se cuenta, sino también el hecho de profundizar en diferentes aspectos que por ahora no tienen muchísima importancia, como es el tema de la ganadería, que siempre ha sido como ese filón que no han podido explotar. Y bueno, al hilo de todo esto, yo creo que una de las cosas más importantes es justamente poner fin al bloqueo para poder abrir ese campo y saber hasta dónde se puede explotar esa agricultura y esa ganadería, porque podrían entrar nueva maquinaria, podrían entrar nuevos técnicos, hacer un intercambio con diferentes países, abrir también algunos aspectos de la exportación y también de la importación, porque no hay que olvidar que esto no va a ser un cambio radical, es algo que va a llevar muchísimo tiempo, también acostumbrarse al nuevo modelo de producción, sobre todo en un terreno como el agrícola, donde justamente han acarreado tantos años de esas penurias que hemos hablado que se han acargado desde el periodo especial. Pero bueno, yo creo que todos estos aspectos de las deudas canceladas y sobre todo de la entrada de capitales y sobre todo el apoyo de países como por ejemplo Venezuela, Brasil, que ha dado un importante crédito también, Rusia también está hablando sobre diferentes tratados económicos, etc. China también está metida en todo esto y bueno, justamente yo creo que esas cosas van a ser muy positivas para todos los cambios que se pretenden desarrollar. Sí, yo no soy economista, pero me acuerdo cuando durante un congreso, durante el periodo especial, buscaba un economista que pudiera ocupar ese terreno y Fidel recordaba que a Cuba no le hacía falta un tecnócrata que no tuviera en cuenta la realidad del país, que quisiera cambiar todo de repente. Por eso han pensado a José Luis Rodríguez para dirigir esos cambios porque la sociedad cubana ha cambiado mucho en términos sociales y culturales. Por ejemplo, en los campos cubanos, anteriormente el maíz era la comida de base y cuando triunfó la revolución, ¿qué hicieron? Como promocionar el arroz. Y entonces el arroz incluso se puso en la canasta familiar, que era derecho de toda la familia. Algunos, incluso en La Habana, tú le hablas del maíz y dicen, no, no, el maíz es comida de los puercos, de los cerdos. Y entonces, sin embargo, eso no se cultivaba en Cuba. Y Fidel, poniendo también el ejemplo de Vietnam, un gran productor de arroz, pero en ese país casi 80% de la población es rural. En Cuba lo contrario. 80% ya de la población es urbana. Nadie quiere ir al campo. Y esa es la realidad. que la economía tenía que tener en cuenta para decir, mira, eso que queremos sí se puede hacer, pero hay que ir paso a paso. Entonces, el señor lo ha podido abordar bien. Y en las fábricas también han tomado medidas para que la persona, es verdad que los salarios son bajísimos, pero la persona que tenían que, estaban vinculadas con la producción, y lo he vivido, que incluso le pagan alguna parte, porque ellos son los que están vinculados con la producción, y la parte administrativa cobra su salario, pero no puede coger una java, como ellos lo llaman allá. Una java es como el aceite, el jabón, el no sé qué, para el que produce, aparte de su salario, le entrega esa parte. Por ahí empezaron los cambios. Bueno, hay una de las cosas que se dijo mucho en los medios de comunicación internacionales, hace cosa de dos años y medio, tres años aproximadamente, era el plan que tenía el gobierno cubano de reducir la plantilla del sector público. El sector público, que hay que decir, en un país socialista, es básicamente casi toda la economía. En aquel momento, el diagnóstico del gobierno era que millón y medio de personas debían desaparecer del sector público. Claro, esto en un plan de ajuste estructural al uso neoliberal, pues se arregla bien pronto, se le echa a la gente a la calle y se acabó el problema. En Cuba, bueno, se hizo todo un proceso, incluso un proceso de deliberación en cada uno de los centros de trabajo, con todos los trabajadores, etcétera, y bueno, se llegó a más o menos un tercio del objetivo, más o menos medio millón de personas que más o menos podría corresponder con el medio millón de cuentapropistas o de personas que ahora mismo desempeñan labores de autónomo o del sector no estatal. No quiere decir que justamente los trabajadores y trabajadoras que antes estaban en el sector estatal son ahora los cuentapropistas, pero más o menos en cifras pueden corresponder uno con otro. El gobierno frenó el proceso, frenó porque de alguna manera, bueno, pues veía que iban a surgir contradicciones sociales importantes, no estamos hablando de mil personas, estamos hablando de millón y medio de personas en un país con 12 millones, o con 11 millones y 200 mil, es decir, es una parte importante, pero ahí están las cifras, o sea, el objetivo final es hacer una economía en la cual esos trabajadores que sobran en determinados sectores dentro de las empresas públicas pasen a otros sectores, posiblemente también de las empresas públicas, pero que realmente sean productivos, cumplan sus horas de trabajo de manera eficiente, etc. Y bueno, pues eso es un proceso, como tú decías, de muchos años, o sea, esto no es una cuestión, estamos hablando de que Cuba ha sufrido una especie de guerra, de bomba atómica ocurrida en los años 90, que destruyó la economía y se está recuperando, y bueno, pues veremos qué ocurre con este proceso también, si finalmente algún día levantan el bloqueo y todo lo demás.